Me vuelvo divino, ya saben todo lo que yo hago Ya saben lo que yo origino Dicen que soy un fisura como argentino ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Volta, volta, volta! Dos años estuve peleando un ascenso Y te pensás que yo no soy el sinónimo de fuerza Si ese es mi camino, ¿Quién se tomó el vino? Cuando se lo pregunto a un mendocino ¡Una más! La Rixbro Una más y te lo suelto Si sintieras el freestyle como yo lo siento Ya te sentirías pudrido por dentro De ver cómo cagan tanta gente en tanto tiempo ¡Sí! Que rimas sin sentido declinen enfrentamientos Que rimas de robot de mierda apuntó en como sentimientos ¡Una más! Si me das el micrófono demuestro el nivel maestro Entre los pocos que quedan selectos El director, el que gestó lo recto ¡Qué! Lo tuyo no es rap y se nota por tu estilo Tú escuchaste a Ray Kwon Escuchaste su disco Lo has traicionado cuando agarraste el micro Cerralorto, yo tenía pensado no atacarte mucho Pero me volaciaste, te portaste como un trucho Te pusiste a hacer temas pero tus temas no los escucho Ahora vivís del freestyle Estás traicionando a Manucho, hijo de puta Traicionás a tu subconsciente Porque en el fondo sabes que no querés a la gente Por eso no te mostré a sonriente Pero cuando te gritan por dentro te sentís excelente ¡Bien! Yo soy completo, peso completo Yo le gano y me meto Me chupa la pija el deto Yo no soy estigma Yo no entiendo nada de respeto ¡Bien! Con dos mil seguidores No entienden que este gato está lleno de errores Si quieren, yo acá arriba me subo a la moto Te cuento algo, allá atrás tu chica pide fotos ¡No! Y me las pidió a mí ¡Ey! ¡Ey! No te sorprendan que yo soy un buen en sí Lo hago bien y esto es verdad Disculpen si vengo y les cuento la realidad ¡Boo! Cuando tengo un hijo, en realidad tengo millones Así que no doy a luz, doy a reflectores ¡Boo! ¡Oh no! En mi casa yo pago la luz Y la pago gracias al freestyle Vos en tu casa laburás en panadero ¿Pagamos facturas distintas? ¡No! Por supuesto que pagamos facturas distintas Porque distintas son nuestras conductas Le voy a hacer un tratamiento de conducto a tu ego A ver si me ve y no se frustra Tenés que tener cuidado con el punga Qué triste dar a luz a reflectores cuando ninguno te apunta ¡Boo! ¡Boo! ¡No seas hijo de puta! Somos sanato al odio tras los anteojos Porque me miraste con cierto enojo Pero también yo no me enojo Sigo pasando de verso a beso Beso a beso Esos son despojos ¡Dale! ¿No estarás trasladando tus complejos? Ni en pedo No tengo los de mi viejo Pasa el tiempo y me vuelvo más pendejo Me miro al espejo y puta no me quejo ¡Una más! ¿Y cuándo será el tiempo de crecer? Jamás infante seré Niños a la noche, niños al amanecer Con imaginación se puede y ustedes lo pueden ver ¡Boo! 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 Los mejores están acá ¡Boo! 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 ¡Yo no rapeando el gol! ¡Cada patada que claves un gol! ¡Sí señor! ¡Yo ya tengo mi rol! ¡Ahora que me voy! ¡Me vuelvo pa' mi casa en un rol! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ahora que te intenté, chico! Yo soy bueno No importa lo que digas vos o los otros raperos Porque amo esto antes de ganar dinero ¡Boo! ¿Dónde ganas dinero? Bueno, dinero Estoy hablando del respeto del quiero Pero no te lo cuento a vos Entre ellos nos entendemos ¿A quién se lo contás entonces? Coméntame A vos, al ame Estoy rapeando para que me amen El chico que antes era famoso y ahora es infame Una más ¿A dónde es famoso el Jesse Fungas? En todos los lugares que escuchan Hip Hop y Cumbia ¡Boo! ¡Hijo de puta! Hasta el día que no te repercuta ¡Tiempo! 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 Máno ya lo sabe que me sale muy fácil No puede ganarme porque me dejo la sangre Este tipo cuando te hambre y lo dejo muy frágil No va a poder ganarme a mí Se queda en el casi Bienvenido a Tomorrowland Primera jornada Martin Larrix ¡Boo! 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 Hermano, rapeando, yo tengo toda convicción No, no, no No voy a causar algo que no sea adicción Mi pasta base siempre es buena ¿Qué preferís? ¿Esta o esta puesta en escena? ¡Sí! ¡Boo! Rapean como gigantes Yo estoy fritaliando como un traficante Con el cielo que yo me paro de guantes A la mierda el rapter A la mierda el rapter Rapean de jorros pibitos delante ¡Una más! Me chupa la verga lo que hagas El sol y rapea te esclava la rima Mirad mi mirada Sentí mi mirada Hoy te va a temblar la quijada Y te va a ganar este gordo Que ya no tengo papás ¿Qué me dijeron? Raperos ya todos vinieron Ya llegó el mexicano de los raperos Solo para contestar lo que dijo el puñetero Si le gusta tanto el under Y apoya a sus compañeros ¿Por qué demonios te fuiste En la exhibición que dieron? ¡Le pego cabrón! Yo soy el MC Yo, yo, yo Dicen que cállamela ¡Dale! ¡No! ¡No me suena! ¡No pensaste en apogarle como la puta de papo! ¡Tranquilos! ¡El mejor de los argentinos! ¡Yo te vacilo! ¡Piste hijo de puta que vos no podés conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Yo soy la bestia de Calcón! ¿Quién pretende? Lo único que saben de él es que no se le entiende. ¡Sos el peor de Argentina! ¡Mira a Juan! ¡Ata te vacila! ¡Se león te anida y dice ¡pónete las pilas! ¡Mejor ni le hablo! ¡Soy el mejor de Argentina! ¡Cambio! ¡Eh! ¡La mano arriba, guacho! ¡Me estás robando de lo público! ¡Mi estilo es único! ¡Azorrea menos los lúbrico! ¡Vuelvo traslúquido a este estúpido! ¡Ya es cúpido rencor! ¡Suite en el amor! ¡A esculpido a cúpido! ¡Sí! ¡Vaya forma de darle de Wallman Parque! ¡Mi estilo una sombra que parece la del cártel! ¡No me tiran sangre no tienten a respetarme! ¡El rígido del león se siente en todas partes! ¡Una más! No hace falta ni una, hoy baja la luna en dunas, ten cuidado si ni asomas Que en la luna sale mi lobo como el de Batman y los amigos de los rappers en las lomas ¡Tiempo! Todo tiempo que se cree distinto Lo más grande no para mi equipo Así por lo menos que puedo explicarte mi chico Te pusiste en la cancha Pero cambiaste los timbos Porque sos un cuadrado Por más que fijas el cilindro ¡Bra! Yo no cambié los timbos, ¿no? ¿Qué cosa? Entra en el flow y te muestra tres prosas Cambiamos el formato Cambiamos la vida de Miramara Mendoza Y si me dejan más tiempo entonces voy a cambiar la equipa tan de Cataformosa Las musas dicen que el rap no es endiosa Cuando yo rimo pueden notar que esto es todo lo que siento Solamente le mostramos el calor que tiene este pavimento Que le quede claro que el hip hop de verdad solo se logra compartiendo No la pienso, solo suelto todas las vocales Son espirituales y no me conecto que resultan ultrasensoriales Hay otras sensoriales sobre las instrumentales Le enseñamos de modal a esos raperos en sus hogares Y los que no salen que nos digan agares Nosotros subíamos el parlante, yo los auriculares Eso para mí no existe, corta las piernas Y yo nunca voy a estar contra las cuerdas Por eso es que me los saco a la mierda Como en los viejos tiempos soy un caballo sin rienda Y esto es para que Vaca lo entienda Tú vas a ver gente que siempre te va a hablar de mierda Pero hasta de los errores puede que vos aprendas Después los pones en el micrófono y tiemblan No puedes hacer ni que vibren Como en instrumentales todos esos raperos libres Que no dependen de una compa que les rinde Y después dicen que nosotros no somos humildes Yo no tomo champán, tomo guilme No pueden esperar que me rinda, se finquen Y yo no voy a rendirme Porque eso va a ser cuando aunque sea Tengo un fin de libre Sin deberle algo al hip hop Por eso es que acá estoy, le debo todo mi flow Día tras día, de la noche a la mañana Y para que vos me digas que yo no rapeo sin drama Debería darle lugar a este Que no puede que expresar su fiebre Tiraste una copa, pelotuito Vos inventaste el circo Él tiró una copa Sumale un te puse Salí campeón del mundial Soy la cinco Bastante mala y bastante de novato Me quedan dos barras, viste que te traumó Papo No, no le quedaban dos barras Porque hace cero, no cuatro Y él es un virgen que quiere ser ginecólogo También lo traumó Papo ¡Ey! Me quedan dos ¿Vieron que lo traumó Papo? ¡No! Quedó como un pelotudo el que más se hace el capo Según tenés preguntas de la misma manera Sí, porque al que es rapero se lo escucha hasta en la vereda A mí no me importa que vos me quedas a rapear bajito, bajito Porque cuando uno es rapero, hermano, se le siente la vida ni más de los micros Voy a comer seguramente el culo rico de tu hermana Si me preguntas así de fácil, él me responde a la mañana Me como eso con palta y fumándome marihuana ¿Desde cuándo estudiaste astrología? Desde el momento que tuviste que subir la voz por la energía Hijo de puta No tenía el pecho para abarcarla Vos sí Soy rapper, se me siente lo simple ¿Cuántos puntos te dan por esa trabada? No, 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 no Vos te trabaste toda y no dijiste nada Qué triste, pana Vos no te viste nada Vos perdiste acá, hermano Porque subestimaste mi jugada Cortar las voces Con eso ganaba, con eso bastaba Jessy, te refaltaba Si querés poder practicar, intenta la siguiente cortada Dice que a mí me falta y lo que falta solo es a falta en mi potrero Ustedes saben que yo soy el tipo que trae un estilo del guero Saben por qué rapper está acá, es ocupando nuestro puerto en el juego Porque una internacional vale mucho más que el amor por esto que hacemos Entonces a mí me chupa un huevo, saben que ahora le meto fuego Que no voy a hablarte del autoestima, de la rima, tampoco del miedo Porque eso ya lo tenemos Sabes que lo mantenemos Me cortaron el cordón umbilical, venimos rapeando de que nacemos La pego, manejo, 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 cancelo Por la banda soy yo, ah, o cancelo La cebo, la pego, la llevo y te digo de nuevo Que ese hijo sobre esta pista está más perdido Y yo buscándolo, el papá de Nemo Aunque así nos conocemos Guacho, yo tengo el vestido Vos no podés compararte porque no podés compararte con esto que es mío Pero igual somos amigos Así que Córdoba nos va a poner la corona como hizo con la Mona y con Rodrigo Se cocina lo que canto, la turbina la adelanto Disciplina no es más que talento como lo pensaban unos cuantos Puros fakes en el cuarto, yo no lo sé pero siento que cargo Ese poder que despierta la sed de encender una mente que siempre está en blanco Así que yo no hago caso Mano tranquilo la paso Esto no tiene reemplazo La frase del hase del doy lo caso Uy ya lo sabe mi hermano que paso Rapio con el Danny que es un talentazo Yo no le temo el fracaso, disfruto el proceso de dar cada paso Para mí el rap es un desafío más allá de la moral Está más allá de la ética Está más allá del bien y el mal Para vos el rap tan solo es un cadena y material No sos más que una prostituta de la industria cultural Para mí el rap es el amor que hay en un parque El abrazo de mis padres, venir y dejarme la sangre Comprarle una heladera a mi casa sin hacer un alante Lleva pan a la mesa para que nadie pase hambre Para vos el rap son joyas, dinero, lingotes Para mí como la mente se desarrolla al sacar una cote Para mí el rap es sinónimo de libertad, hermandad, fraternidad, competencia en igualdad Pero cómo ibas a entender lo que yo pienso que es ser rapero Si tus objetos son la vulgaridad de un mundo entero Yo tengo el rap de un mago y un brujo Y eso que es tan vulgar vos lo ves como un lujo Por fin me encontraste Cuánto me esperaste Al público voy a tirarte ¡Aza te asustaste! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una puta madre! ¡Lucas la arrasaba y hoy se va a dejar la sangre! ¡Oh! ¡Rapié! ¡Con cada piedra del camino! ¡Les presento al nuevo campeón argentino! ¡Oh! ¡Yo! 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 ¡Manos arriba! Con el pasar de los días Yo independientemente como persona Trato de concientizarme más Respecto a qué tan bendecido soy Por tener esta vida Nunca me fui bro Estoy en diferentes avenidas ¡Oh! ¡ Приzax! ¡Pareciera ayer cuando estaba tilando un beatbox flaco, delgado, con hambre en Callejone, sin salida! Y hoy estoy rodeado de mi propia gente Que me respeta en mi propio ambiente Y que recibe a raperos de otro continente Con la dicha bienvenida ¿Me podés explicar qué es el hip hop para vos? Es todo aquello que se llama unión Cuando vos te falta un riñón Te voy a dar un riñón Y cuando no te lata el cuerpo Te dono el corazón ¿Qué tipo de sangre sos? HH positivo, por favor La que el mundo me dio HH, HH, HH de hip hop ¿Qué representa el HH cabe cache? Cabe cache, no sé, es el cachivache El que te hace con la cachi que te ayuda El hip hop, la primera H que no nació mudo Como al micro, al micro yo lo tomo Como al mito, insisto, al bobo Quiere competir con todos los flow Pero parece que los flow me los roba Papi, mejor no me jodas Mejor ponerte entre nada Los flow que yo tengo nunca en tu puta vida Ni en otra vida lo podría sacar Esa voz toda susurrada Cortes no dice nada Pero playa rap Dice que quiere tener un estilo bueno Y se pone a hacer trap Pero eh, el flow del M No hay ninguno que lo pueda copiar Una frase que dijo el trueno Como yo dos, no existe en el lugar Papi no puedo, yo soy muy bueno Mano contra los ingleses, la y Diego No me merece ni la FMS Pongo a bailar Aleplu y Alemega S.A. Soy el jefe, fumo la Purpur Haze Me bajo un Branca con el Juanca A.K.A. y el Chase Ando de a dos, clavo de a seis Tengo a Mirriana, mi pana Lightrate Negro no pueden joder Dice que le me da súper basado de nivel No saben qué hacer Guacho como tela bajo No me relajo Busco los fajos A joder, sigas carajo Este mito, un mito Y al carajo Te fajo a mí Me toco con el swing Que me graben después tu bitch Y después que me dice Que lo etiquete como Shope H en los reads Oh, manín Te clavo el doble de suco con texto Me dijeron que soy un maestro Y tu bitch me pide más de esto Es el mito Es el mito Que me copia los fruit de ese escrito Es el mito Es el mito Mi mita Y en Insta me tira después los corazoncitos Guau Hermano, le bajo de una Mete el capuch line y flow como cuna Tengo la esperanza desnuda Y le hago el amor bajo la luna ¿Cuántas barras vos más querés? Es el M, es el M Es el Pérez, es el Pérez, el Pérez rapero Es un alimento, no perecedero Oh, hermanín Yo te bajo de una a dos Dripping, 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 wow Estos rapes que le falta el don Ey, grabalo que esto es una canción Tiempo Hijo de puta No, no digas tiempo Déjame que la reviento Es un mito Son y 55 de prensa Oh, shit Cállate en la boca, gordo pajero Porque sos un hater Yo no hago lo mismo Yo hago cosas diferentes ¿Sabés por qué le repite el mismo minuto a la gente? Porque un minuto así No le saldría en el presente Oh, shit Hermano, yo te gano, obvio Porque él dice que está en el podio Pero te gano, te lo juro, por Dios Tiene un equipo de e-sport Gana desde el escritorio No Las cosas claras Como vos ganaste la anterior temporada El menor escupe y lo desclasificaban Este pega patada y un Van Rooster no hace nada Yo vengo pleno Por eso soy ya letal Vení con el son y no hablés Que ya le gané Pero ahora toca que te gane después Ahora lo vas a ver Rata en Bustera, ¿sabés? Hicieron tres fechas del Jala Y todavía no fue Tan del Jala que es Tan de Zona Sur que es La plata los hace cambiar no para bien Cuando se pegan fingen desinterés Volve a la plaza que te vio crecer Dales un par de pesos, lo podés hacer Tenés una cadena, ahora hasta se viste bien Se olvida del cinco cuando lo nombran de diez Así es la plaza Mauricio en la casa El último de mi raza Soldado raso ¿Querés que te pegue un pescado o un pescazo? En la puerta de tu casa hice que me hicieras caso Manejo como quiero el micro Un tecno-psycho Rapeo y creo que se cae el estadio Está de fondo Cirilo por el Inier diciendo Por favor que llegue el cambio Una más Si te organizan las fechas Juan Nortelli piensa que sos mecha Hasta el MP sospecha De que esta liga está organizada Por su mano derecha Cambio Yo también te sigo Yo, follow me Le eché un meo a un auto Y se levantó Bumblebee Ay, ay, ay Cómo se ve venir Cómo me convertí Con Steve de OGC OCD con un Ogni Trick Yo hice que el auto se levante Hermano, es como Bumblebee Siempre que llego a casa le digo Bumblebee Nice Este guacho Que quiere que le mande El deto acá se expande Yo no sabía Hoy agrandado Guacho Yo soy grande Yo soy grande Y con el olor al alcohol Que tenés Me lo demostraste antes Yo soy de barrio Yo no soy un farsante Correte Plusito No agarramos a los guantes No agarramos a los guantes Allá afuera No hay estrella A ver, Juli Algo te propongo Que entre los dos No se la acotemos a este tonto ¿Querés terminarlo pronto? ¿Qué le voy a romper al Arby? El Orto No Te ganchamos en familia ¿Qué es lo que va a hacer Si te asesino con mis niñas? Yo tengo palabras que son niñas Ellos son personas Seres humanos No tan solo una rima ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gusta lo que hago? Hater Es que te estoy rompiendo la mente Él es un cocinero Que a la gente la divierte Pero no le gusta mucho Cuando usan sus ingredientes No seas helado De vuelta en la escena Yo me sentí acá Y te genero un problema Esa es la cosa en este sistema Yo me siento acá Para ranchar No te sentás Acá y gas pena Así que eso va a ver la pena Que aunque me lo entreguen Yo te sigo dando afuera No te jugo hermano Solo quiero entrar en el lugar Donde sientas que el hip hop Se sale natural No como otros que cambian sentidos Como Bakugan Es como Bakugan ¿Vos tenés Sharingan? Sharingan Si se nota que mis técnicas Me las imitacen No soy Sharingan Yo me siento Tenzin Han Este estilo es Menin Black Imposible de descifrar Si vos sos Tenzin Han Luchito es Chao Sí, porque siempre está peleando Y a mi lado Uno rápido atizado Para el party boy Que sabe el futuro y el pasado ¡Bien! 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 Honestamente no me imposa Qué fuerte esta tarde Yo quería el de toque contra Ravler Pero ya que tú no quisiste enfrentarme Golpearía el monaguillo Hasta que me responda el padre ¡Bien! Con respeto a los que trabajan A todos los que se parten la espalda Y de esto ellos pagaron una entrada Y yo trato a la gente Como debe ser tratada ¡Bien! Siempre viajé acá Y siempre me vieron esforzar No me vieron lloriquear Pues ellos me vieron participar El menos querido Fue el más profesional ¡Bien! Siempre me vieron así, canalla Siempre me vieron en cada batalla Dando el corazón Aunque tenía fallas No querían que viniera Y hoy no quieren que me vayan ¡Bien! Sé que ya lo desean Seguida lo sé Yo soy listo Soy de las personas que pensaron No por discos ¿Entendés? Yo empecé con discos Cuando el hambre no se trataba De puntos y de un mordisco ¡Bien! Yo hoy estoy en la buena En la plena En la que nunca viví Estoy viviendo la buena Ganándome el respeto No, porque siempre lo merecí ¡Sí! Nada, 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 nada Para tu cara Para lo que la atención me llama Pobres varios Tus comentarios no me agradan Por eso a mi grada Me traje a Rodrigo Quesada ¡No! Todo metal, genial Cientos kilómetros Para salir de su casa De abono que vinieron Y a verlos de cortesía Que invitaste de tu plaza ¡No! WhatsApp, WhatsApp Yo soy el sinónimo De haber estado en toda la provincia Y conocer su masa ¿A vos qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Si en tu plaza te reemplazan Desde que ascendiste No sos más raza ¡No! No, no, eso es lo que siento Tenés el ego despierto Y el corazón durmiendo Te noto que estás bastante muerto Papo te pegó en el pecho Pero yo en los sentimientos ¡No! Siento por dentro mi cuerpo ¿Qué mierda te pasa? Mi ascenso dice En Gold Reinsen sin escritura En mi casa Dice que ya no soy raza Vinieron los de cortesía Mi viejo El primero que me llevó Una plaza ¡Papo! ¿Entendés lo que es ese esquema? Y me hablas de la bazooka Y tu batalla Ni siquiera fue buena Yo rapeé con Ripley Y rompimos el sistema Que me hables de bazooka El menor de mis problemas ¡Papo! ¡Papo! Y a lo de Papo Me recuerda en una rima Papo me golpeó Pero te golpeo con versos En la tarima Y ya te estoy dando La patada De bienvenida ¡Papo! Para tu preparada Inmortal Tanta tinta que tenés No me parece genial Trajiste a Rodrigo Quesada Amo virtual Yo vine con Chan La rompiste en la internacional ¡Papo! 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 ¿Qué me vas a hablar De un ascenso al Discord? Y de tantas rimas en la plaza Que caben en diez discos ¡Uno más! ¡Papo! Yo no soy un campeón virtual En cambio vos sos una demanda Y oferta residual Yo soy contaminación Para tu estilo ambiental Voy a dejarte sin bosques De curso forestal ¡Tiempo! ¡Fuérte ese río a Córdoba! Mi viejo no es abogado Es médico Pedazo de Gil Fue médico sin fronteras En Senegal Cura personas al borde De la muerte Lo mismo me enseñó a mí Mi viejo vive de salvar vidas Y por eso yo vivo así Porque mi viejo hace por la gente Lo que el freestyle hizo por mí ¡Papo! Qué lindo, qué tierno Replik ¿Cuál es tu compi De plaza favorita? Irlanda Freestyle Escuchala Que tiene pocas vistas ¡Papo! Ahí está el under Y lo que se necesita Ahí improvisaban en serio Y no había ni una escrita ¡Sí! A ver ¿Quién es tu favorito de la Irlanda? De la Irlanda Se llama Tego Y rapea una banda También está Joaquín También está Banco Y también está Arsa También está 12 Ni uno más Que ya te falta ¡Sí! ¿No conoces una plaza posterior a 2020? Y no porque ahí Todo fue demasiado decadente ¿Por qué? Porque vinieron estúpidos Como este Que solo no tienen corazón Y solo usan su mente ¡Sí! ¿Te parece mal que mi mente la use? Está bien usarla pero no te abuses ¡No! Porque también está el corazón Ahí están las luces Ahí está la pudor La exuberancia y lo dulce Explícame qué es la pudor La pudor no sé Mi mente se confundió Pero hay algo que no se confunde Y es mi corazón Porque lo hago con la pureza del amor Son ¡Sí! ¿Qué opinas de la gente de Rosario? ¡Última! Son unos grandes Realmente extraordinarios Sobre todo si conocen los resabios Y saben distinguir un puto necio De un real sabio ¡Sí! Antes de entrar a la FMS Siempre se baja una fresca Tus pinches desnudas escuecan En el party en la breast pide tuerca El manito yo lo tiro Explícit deliric Manigui me siento exhibir En el chivich Ey yo manigui no me para ni a palo Tengo los rapero pero yo los cago a palo Dicen que son puero lleno Pero yo les demuestro que son alumnos Y que soy el maestro hermano Y si querés como sos pete Te pongo un siente de regalo Así que quiebres Así que célebres Eme estás demasiado verde Así tenés cuidado Que te pegan a buscar Para salirte en un coche funebre Y me habla de la breast Toma brillitos Y se pone como Emilian Bernes Yo acaso le pongo un brillito en el vaso Y queda de la tanga Hasta el otro viernes Si Te querés matar ¡Suscríbete al canal!